La ventana está abierta La ventana está abierta La ventana está abierta La ventana está abierta A los niños se han muerto Y los niños se van Y se van Y los niños se van Y se van Los niños se levantan Tomados de la mano Siguen una figura Que se los va llevando Entre llamas seadas Al bordo de un gran barco Un beso en la mejilla Camina nunca nada Y los niños no están Y los niños no están Ni los niños no están Ni los niños no están Ni los niños no están